¿Qué tal? ¡Gente! ¡Bienvenido todo el mundo a Dark Game! Bueno gente, bienvenidos al episodio 49 de la serie de Dark Game. Se dice pronto los episodios que llegamos de este juego. Bueno, no tenía pensado hacer intro, de hecho en casi ningún capítulo de Dark Game la hago. Pero aquí quería comentaros una cosilla para que vayáis sobre aviso, chicos. Y es que esto es un capítulo exclusivo para YouTube. Es decir, nos fuimos a echar unas partidas con los colegas, en este caso Héctor Flippi, Angelo, Puchiki y Pichu. Lo que pasa es que yo no estaba en directo en ese momento y dije, pues venga, voy a darle al botón de grabar. O sea, en este mismo programa, al botón de grabar para grabar las partidas que juguemos y luego subirlo a YouTube por lo menos. El caso es que no activé mi micrófono, es decir, estaba silenciado. Y es por ello que durante los primeros 45 minutos aproximadamente de lo que es este episodio vais a tener la vista desde Héctor. Es decir, a mí me vais a escuchar porque Héctor sí que estaba en directo y a mí se me oye perfectamente, al igual que Puchiki, etc. Pero grabándolo con mi programa no se me escuchaba y decidí pedirle el permiso a Héctor para poder subir este vídeo de esta forma. Y luego más tarde, después de esos cuarenta y pico minutos, me veréis a mí un trocito. Es decir, con mi cámara, digamos. En that game no es tan importante ver la cámara, así lo considero yo. Y es por ello que así también veis la perspectiva de Héctor y además que os dejaré abajo su canal de Twitch por si queréis pasaros que tiene un contenido super nice y aparte una comunidad muy pero que muy sana. Y nada, simplemente quería avisaros de ello. Y aparte, bueno, volvemos a los mods. Volvemos a probar los niveles mod combinados con alguno que otro vanilla y con niveles de la comunidad. Va a haber ahí un popurrí, más armas, más un montón de movidas. Y nada, no me quiero enrollar más. Era para avisaros que durante aproximadamente los primeros cuarenta y cinco minutos vais a tener la vista desde la perspectiva de Héctor. Era para que vayáis con ello sabido, para que no os pille por sorpresa. Y nada, repito que tendréis su canal de Twitch abajo en la descripción. Y poco más, people. That game, episodio 49. Espero que os guste. Vale, yo creo que me voy a elegir Aladín. O voy a ser Aladín. Vas a ser Aladino. Oye, le damos mientras, señor. Mira cómo vola tú. Anda. Ah, está entrando. Está entrando, vale. Qué bueno, tío. Star Platina, The Wall. Silver Chariot. Esto cómo se llamaba, no me acuerdo. ¿Cómo se llamaba este? No me acuerdo. Hermi Purple. Toma, toma, toma. Este es The Wall. ¿Y este cómo era? Magician Red. ¿Me oís? Ya estoy por ahí, chicos. Sí. Alto y claro. Vamos a darle una venga mientras, a ver si suelte. Vamos, Pichu, mira. Que te dejo mi arma. ¡Ay, mi arma! ¡Mi arma! Ángelo, papasito, vete dándole pedales más fuerte. Madre mía, Ángelo, tío. Bueno, huele a bugueo esta patina. ¡Hola! ¡Hala, Héctor Wins! ¡Qué suelte! Tiene flores en el ojete. Mírate. Se me ha olvidado mirar una cosa. Vale, vale. Vamos a subir por ahí, eh. ¡Ah, gracias por matarme, eh! ¡Mierda! ¡Ojo, Pichu! ¡Let's go! A ver. Vale, 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 vale. ¡Tengo lo he todo planeado! A tomar, por culo. ¡Pichu! ¡Mira, Pichu, cómo corre! ¡Pichu! ¡Pichu! ¡Piro, pilla arma, Pichu! ¿Qué estás sin arma, Pichu? ¡Pillas de arma, Pichu! ¡Espaditas de la muerte! ¡Madre mía, Pichu! ¡Zum! 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 Pichos mío, cacho, eh. Pero ¿qué ves? ¡Ahí! Ya ves. Y tenía la cabeza ahí y no la he cogido. Lamentable. ¿Desde abajo? Sí, sí. Todo controlado. ¡Ay! ¡Oye, estoy aquí! ¡Estoy vivo, cabrones! Pero si puedes vivir mal. ¡Hola! ¡Qué buena esa! ¡Oh, oh, oh! ¡No me veo, no me veo! Ven aquí, ven. ¡No! ¡Qué cabrón! ¡Madre mía! ¡Ya sobrevivido mucho tiempo! Se lo ha cruzado un cable, eh. ¡Ja, ja, ja! ¡Amo Pichu, papasito! ¡No! 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 ¡Ay, Puchiqui! ¡Ay, Puchiqui! ¡No! ¡No! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, mamá! ¡Oh, mamá que ha pisado toda la mina! ¡Sí! ¡Pero si es que yo no conozco estas ambas! ¡No! 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 ¿Pero qué haces tirándome arcoíris? ¡Hombre! ¡Raymo! ¡Adi! ¡Puchiqui! ¿Qué es esto? ¡Bueno, bueno! ¡Oh, una jopeta! ¡Puchiqui! 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 ¿Puedo hablar? Sí, sí, Pichu, sí puedes hablar. ¡Ah! ¡Puchiqui! 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 ¡Qué cabrón! ¡Uy, con la última bala te he matado! ¡¿Con el casco ese, coño?! ¡¿Con el casco ese, coño?! ¿No te acuerdas?! ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Los hacks! ¡No! ¡Toma, perro! ¡Puchiqui! ¡Puchiqui! ¡Karma! ¡Gárralo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Dale, Pichu, dale! ¡Ay, no! ¡Uy, Puchiquiqui! ¡Adiós, Puchiqui! ¡Aaaah! ¡No! ¡No, ya no! ¡Ninguno! ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¡No me lo puedo creer! ¡La maldición, eh! ¡Ah, la maldición! ¿Qué es esto? ¡Uh! Dispara para los dos, con la B y con la X! ¿Qué X? Pues las dos teclas. La B y la X. Es de derecha, eso, eh. ¡Y quiero los botones de la izquierda! ¡Eh! ¡Silenciador! ¡Qué maldito! ¡Eh! Mi nombre en clave, 47. ¡Ya! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Arbitro! ¡Pichu! ¡Pichu como yo! Vamos a entrenar. ¡El metal no me da ni suerte! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Sonic Metal! ¡Ojo cuidado! ¡Cuidado, eh! ¡No, tío, no! ¡Adiós! ¡Qué suerte tiene el mierda seca este! ¡Madre mía, Kuchiki! ¡Vaya granada que te ha lanzado el tito Reglu, eh! Pichu, te vas a hacer daño con eso, eh. ¡Ja, ja, ja! ¡Uf! ¡Ya ves! ¡Hola! ¡Hola! Reglu no tiene piedad, eh. Yo no, ninguna. La vida me ha hecho así. ¡No! ¡Pero me he matado yo! ¡No! ¡Oh! ¡Has salido volando! ¡Ahí Pichu! ¡Dispára, dispára! ¡Pichu! ¿Dónde estás, Pichu? ¡Hola! ¡Pichu! ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! ¡Pichu! ¡No, me digas! ¡La última! Todavía me gana, todavía me gana, Pichu, eh. ¿Qué te está pasando esto? A ver, Pichu, agarra. ¡Adiós, Héctor! ¡Gones! ¡La madre que me! ¡Adiós! ¡Mua, mua, 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 mua! Pues sí, pues sí me ha ganado Pichu, sí. ¡A ver! ¡Era! ¡Qué buena! ¡Qué buena, Reglu! ¡Me has dejado piedísimo! ¡Adiós, como! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Qué pasó! ¡Oh! ¡Ay, ya no hace falta! ¿Por qué me muero? Porque si pisas el suelo estriplicado, F terrible. ¡Eso, eh! ¡Qué dije! Como lo salgáis de ahí, adiós, muertísimos. es que es conocen más y si vos no no que perro pilla un arma pichu y fuñiga todo lo que se mueva ala tío que suerte tiene pero no es que sabe utilizar las armas el problema es que nosotros ni puta idea venga ya hombre madre mía que es esto hola que es esto eso hace teletransporte el nivel que es este cohete a la B a la B eso es te he dejado huir que sirve ojo cuidado la perra mamá si si el reclu el reclu está mucho mejor que yo ya te lo digo que va madre mía no te lo acabo entiendo adiós todavía no cabrones todavía no cabrones ojo que sigue puchiqui viva mírale con su alfombra gran alí principialí ahí abajo adiós adiós puchiqui esto te recuerdo que se le llama karma adiós tirito en el culito para pichu llega el verano y las manos en el ano no 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 caguen a ver hola adiós pichu no pise la granada hombre ay madre mía el reclu madre mía la que nos ha dado a ver madre mía chaval no está mal no está mal dice madre mía voy al nivel que me parió si luego queréis que desactive los estos me lo decís eh lo mochi qué es esto qué es esto se lo danza cajas creo te juro que no sabía lo que hacía ese arma eh lo prometo pero por qué ¡eh! ¡oh! 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 vaya por dios ¿cómo haces esto? te agachas y le das al botón de disparar bueno bueno si es que ya me estás haciendo las botas esas madre mía pichu la ha parado con los ojos pichu que tienes que coger un arma para matar dale un cabezazo pero no hay que agarrar pues cualquier cosa pichu tengo mieditis me bato yo solo me arreglo me alegro qué mala gente mira pichu tú agarras este pato sujétamele no no jajajajaja pichu pichu ¡oh! ¡oh! madre mía ¡el rebote! le estoy regalando le estoy regalando a pichu a winch oh 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 adiós ¡ah! ¡uh! 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 ¡vamos pichu! ¡es tu ocasión! ¡te tienes que coger! ¡adiós! ¡oh! ¡oye! ¡bush! ¡venga ya! ¡venga ya! ¡hombre! ¡tienes polla! ¡puntuado! ¡ah! 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 ¡sí! ¡sí! ¡ah! ¡no! ¡puchiqui! ¡hombre! ¡carao! ¡ah! 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 ¡Lluvia! ¡Lluvia! ¡Lluvia cae! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Eso es como una granada! ¡Nooo! ¡Me no me lo creo! ¡Ay! ¡Cayó un diablo! ¡Me llevo un abrazo, cabrones! ¡Oye, Pichu, eh! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Hala, ya apuntó ahorita! ¡Cuántos a por él! ¡Mua, mua, mua! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Tengo miedo! ¡Mátete, máte! ¡Ách! A ver, tío, de verdad ha caído, es que... Ven, Pichu, ven. Yo tengo una cosa para ti. Eh, sí, Pichu. ¿Qué, Angelo, te va o no te va, señor? ¿Angelo le ha arrancado ya? Sí, a ver, sí, yo puedo ir. ¡Oh! Pues ahora mismo te invitamos. En cuanto lo reviente... ¡Jajajajaja! ¡Que me teletransporta! ¡Ah, Puchiqui! Pero vamos a ver, que esto qué daño haces. Lo matas, si lo pillas, lo matas. Pero si se le he pillado. No sé. De matar el solo, que se mate. Mira, encima. A ver, Pichu, ¿qué estás haciendo? ¡Ay, mi madre! No lo has descorchado, si no... ¡Ay, madre, Pichu! ¡A los dos! ¡Madre mía, madre mía! ¡Madre mía! ¡Ostras! ¡No! ¡Uh! ¡No! ¡Dios, Héctor! ¿Dónde es, Héctor? ¿Cómo subes ahí? ¡No! ¡Adiós! ¡Ay, no me lo creo! Mira, Puchiqui, esto es... O sea, cuando agarras una espada, haces un salto con rebote hacia abajo. O sea, no sé si me explico. O sea, que la espada de hacia abajo... Y luego, mientras pulsas hacia abajo, pulsas hacia detrás y todo el rato de spamear... ¡Papapapapapa! Y subes por la pared. O sea, es... Abajo... O sea... Y luego, atrás y abajo... Y... ¡Papapapapapa! Botón... Spamear el botón de disparar. Por favor, quitaros los hacks. No, ningún hack. Prometido. ¡Espérate, ¿no? ¡Rego lleva ya a su victoria! ¡Espera, espera, espera! Eh... ¡No, el mitad de la angelita! Sí, 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 eso te iba a decir. ¡Han traído ya! ¡Han traído, vale! Que estábamos leyendo desde Aro! ¡Faltaban como dos para que clasificaran! Y dos iban a ganar un... Es lo que siempre pasa. ¿Qué es esto? El casco ese no sabemos lo que hace. ¡Adiós! Y ahí es por ello también, eh. Pero como hay... ¡Adiós, angelito! Como hay delay infinito... Es por el delay, chicos. ¡Déjame, déjame! ¡Adiós! ¡Madre mía! ¡Madre mía, el puto reclú! Nos ha fumigado a todos con la pistola esa de mierda. Es lamentable, tío. Me lo he ganado, me lo he ganado. Que luego me humilláis, cabrones. ¡Ah! Mira, ya estamos. Ya estamos con los tíos en diagonal, tías. Vamos, si no se puede, eh. ¿Cómo? ¡Ah, mierda! Que esa era la pistola de... De muelles. ¡Esta! ¡Oh, oh! ¡Oh, mamá! ¡Adiós! ¡Madre mía! ¡On fire, eh! Sí, sí, sí. Un chiqui on fire. ¡Vamos a matar a Rekki! ¡Sí, qué puto es Sonic! No, pero a mí, a mí dejarme, cabrón. Por habernos ganado. Yo no he hecho nada, hombre. ¡Hombre, qué no! ¡Qué mala gente! ¡No, soy mal al agua! ¡Eh! ¡Tolón! ¿Qué ha pasado? ¡Está muy nervioso! ¡Epa! ¡Mira, el nivel de Sonic! ¡Mua! ¡Mua! ¡No, es que está bien, chiqui! ¡Uy! ¡Tolón! ¡Tolón! ¡Te quiero humillar, Héctor! Ya, ya me has tirado, no cuenta. Tú también te has estado dando cuenta, ¿verdad? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No me lo creo, men! ¡Joder! Los tiros en diagonal... Es que los diagonales... ¡Es imposible! ¡No! Ya ven, los tiros en diagonal, tío, son imposibles de predecir. ¡Sí! ¡Adiós! ¡Fue conmigo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tengo miedo! Yo estaba muertísimo y he dicho... ¡Pues tengo una granada! La voy a aprovechar. La voy a aprovechar un poco. ¡Pum, pum, pum, pum! Vamos a ver. ¡Vamos, Angelo! ¡Ven! ¡Ven, no tengas miedo! ¡Ven, dale! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Uy! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Que no! ¡Pum, pum, pum! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Tremenda explosión acá, chaval! ¡Vamos a ver! ¡Cojones, men! ¡Dos menos! ¡Vicho, tú coge todas las monedas! ¡Oh, qué cabrón! ¡Dame, dame! ¡Que tú ese arma la tienes muy domina! ¡No sé ni dónde salgo! ¡Cuánto rencor, de verdad! ¡Toma! ¡No! ¡Ay, no! ¿Quién me ha tirado eso? ¡Angelo! Mientras que tú nos tirabas a nosotros, Angelo, a ti. ¡Joder! Lo he visto volando y digo, esto qué es. ¡Al turrón! ¡Uuuh! ¡Qué mierda! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto azul? ¡Dispárame con eso! ¡Muchas gracias! ¿Qué es esto? ¿Una fragancia o qué es? Sí, hace las armas como si fueran escopetas. ¡No jodas! ¡Sí! ¡Holy shit! ¡Ahí va! ¡Me caigo! ¡Acholó! Es un spray que hace las armas más potentes y poderosas. ¡Mira Héctor, el arma que tanto te gusta! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Toma! ¡Hala! ¡Ah! ¡Manera insana de monedaca! ¡A comprar, ves! ¡Ay, ay! ¿Qué tiene arreco? ¿Eh? ¡He comprado lo que exploto! ¡Si me mata, me exploto! ¿Qué es esto? ¡Ah, no he puesto a mí, no he puesto a mí. ¡Oh! ¡Adiós! 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 ¡Ah, mía, chaval! ¡Injusticia, eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh, chaval! ¡Qué buena, Puchiqui! ¡Sí! ¡A ver si logro más! ¡Ya! ¡Oh! ¡Qué le torpe el cabello! ¡Madre mía! ¡Muerte y destrucción! ¡Y esa ametralladora que rara, eh! ¡Mira! ¡Ahí está en todo el medio! ¡Vale, venga! ¡Ametralladora arcoiris! ¡Vamos a probar! ¡Qué cojones! ¡Eres invisible! ¡No! ¡Ya están los packs! ¡Así que! ¡What the fuck! ¿Esto qué mierda es? ¡No lo sé! ¡No hace mucho! ¡Es una mosca o qué! ¡Ah, muy bien! ¡Te has matado con la flor! ¡Sí! ¡Es que de verdad! ¡No he hecho nada! 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 ¡Ah! ¡El cuchillo! ¡Baja, baja de ahí! ¡Uy! ¡No, porque no me quedo con mis monedas! ¡No! ¡Adiós, Héctor! ¡Me he quedado sin balas, tío! ¡Te hubiera puñelado! ¡He visto las intencionacas, eh! ¡Sí, sí! ¡Iba por ti a muerte! ¡Pedito! ¡Como te gusta tocarme pito! ¡Eso es lo que pone arriba de la X y los calcetines rosa! ¡Eso es las pociones que te tomas! ¡Eso es! ¡El efecto! ¡Lo que te dura! ¡Eso es lo que te dura! ¡Eso es lo que tiene ahora mismo que levita! ¡Y reclug explota cuando le matan! ¡Eso es! ¡Eso se la vea, eh! ¡Se la vea por todo! ¡Dale al Star! ¡Espera, que le enredo yo! ¿Cómo que le da al Star? ¡Eso es lo que le pasa al mapa! ¡Eso se la vea, que no vea! ¡Tengo mi Eddy! ¡Aaah! ¡He pillado cacho, pero fuerte! ¡Angelito! ¡Ah! ¡Oh, qué cabrón! ¡Qué precisión! ¡Me cago en la puta! ¡Qué precisión! ¿Quién me ha matado? Puchiqui y ella a mí. O sea, yo te he matado a ti y Puchiqui a mí, creo. Yo qué sé. No, yo creo que a mí me ha matado Puchiqui y tú a mí. O sea, y... No sé lo que sé. No sé lo que sé. ¡Adiós, chaval! ¡Mucho Pug, eh, Puchiqui! ¡Mucho Pug! ¡Está Puchiqui violenta, eh! ¡Mucho Pug! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Oh! ¡Toma, perro! ¡A ver, a ver! ¡Cuidado con el Spinner! ¡Cuidado! ¡Ya ves! ¡Spinner Fidget! ¡Toma! ¡Cuidado con Pichu, eh! ¡Me ha matado Pichu, eh! ¡Me ha matado Pichu, eh! ¡Me ha matado! ¡Pichu! ¡Pichu! ¡Oh! ¡Oh! ¡Toma! ¡Toma! ¡Pichu! ¡Mueve la espada! ¡Adiós! ¡Hala! No, si les pasa eso. Ya da igual. Así, bichu. Así, pero mejor. ¿Eh? ¿Pero y cómo le has perdido? Si yo me viste en la pantalla antes que tú. ¿Qué hablas de mierda, eh? ¡Esto! ¡Se te va a la olla! ¡Se te va a la olla! ¡Se te va a la olla, así! ¿Eh? ¿Qué es este bichu? No sé. He cogido un gorro, le doy al cuate hago. ¡Adiós, Héctor! ¡Ya ves, chaval! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós, Héctor! ¡Ya ves, chaval! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ojo, Tari! ¡Walte! ¡Ven aquí, pichu, ven! ¡Ven, vamos a ir a un sicurro! ¡Ven, pichu, por ahí! ¡Qué perro! ¿Cos he que por el que yo no sabía ni para qué valía? Pues yo lo acabo de descurrir, ¿eh? Yo tampoco lo sabía. Baja el volumen del juego calvo. Le das al guard y hace una cosa murrada. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sirve para nada, ¿o qué? Esta mierda. ¡Eso es para hacer infinito un arma! ¡Eso es de las armas infinitas! ¡Soy inmortal, cabrones! ¡Aquí perro, perro! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pero bueno, ¿por qué no puede entrar a nadie? ¡Ah, le doy! ¡Ah, ya me he matado yo sola! ¡Adiós! ¡Oh, qué bonito! ¡Sí! Si mantenís pulsado el quack, sois inmortales, ¿eh? ¡Eh, cojones! ¿De qué estabas mantenido el quack estos? Es que no sabía ni que... No sé, tío. O sea, yo me pierdo con esas mierdas. ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! ¡Qué asco de... ¡Venga, ya no hay una movida! Voy a bajar el volumen al juego. A ver, Pichu, ven. Ven aquí, ven. ¿Así, papasito? ¿Mejor ahí, tarifeña? ¡Ay, cuantas moneditas! ¡Sí, que sigue viva! ¡Sí, sigue viva! ¡Olé! ¡Está aquí jugando con nosotros! A tomar por culo todos. ¿Qué? ¡Olé! ¡Ya ves! ¿Qué? Pues así. Así se lo hemos contado. ¡Ah! ¡Que podemos volar! Y... ¡A volar! ¡Oh! ¡Demasiado para abajo! ¿El muerto ves mis monedas? ¡Hijo de... ¡Perra! ¡Buah, Héctor! ¡Míralo que ha pillado! Sí, pero da igual. ¿No? ¿Por qué? Ah, pues sí. Sí que da igual, sí. ¡Héctor! ¿Qué hace? ¡Oh! ¡Adiós! ¡Ah! Sí, era imposible. Imposiblemente. Voy a tratar de ganarla. Pero solamente... Y el ángel. ¡Oh! ¡De nada me has servido, eh! ¡De nada me has servido, chaval! ¡Uy! Soy Sonic. Pero eres el villano, puchiqui. ¡Ani y media! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Qué buena, Pichu! ¡Vamos! ¡Muy buena, Pichu! ¡Pero qué Pichu! ¡Oh, qué muy buena yo! ¡Si es Pichu, ¿no? ¡Ah, quedó Pichu! ¡Es Puchiqui! ¡Es Puchiqui! ¡Es Puchiqui! ¡Ay, Angelo, tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Que venga un paramédico! ¡Oh! ¡Pero cómo, pero cómo! ¡Manténlo pulsado! ¡Mantén pulsado! ¡Pero eso es un disparo! ¡No! ¡Ahora cambia de arma! ¡Ese arma, si lo mantienes pulsado, pegas como un pedazo de tiro de la leche! ¡Eso es! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡No pulse muchas veces! ¡Si no, mantén pulsado y cuando sueltes, pega un tiraco de la hostia! ¡No! ¡Ella lo quiere hacer a ti! ¡Ah, vale, vale! ¡Es que con eso le revientas! ¡Hola, Tari! ¡Guapísimo! ¡A ver! ¡Guapo! ¡Fatal, eh! ¡Fatal! ¡Sí, mira! ¡Yo me la tiro en el pie! ¡Hostia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, sí! ¡Yo no me apaño con los mods, eh! ¡Ya! ¡Pero cero! ¡Pero cero! ¡Lo desactivamos un rato, eh! ¡Lo que queráis! ¡Cero por jugarlo esos ratitos! ¡Yo os hago, pero cero patatero! ¡Pero bueno! ¡Yo lo intento, ¿sabes? ¡Ay! ¡Aaah! 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 ¡Todos muertos, sí! ¡Todos muertos! ¡Todos muertos! ¡Guay no! ¡Esta! ¡Esta no ha gustado! ¿Qué es esto? ¡Ay, qué cabrón! ¿Cómo? ¡A ver, a ver! ¡Oh! ¡Dispara, a ver, Ángelo! ¿Pero cómo he disparado si no he disparado? ¿Eh? ¡Buena pregunta! ¿Cómo? ¿Que me mata? ¡Pues no lo sé! ¡Buena pregunta! ¡Pues lo mismo que me ha debido matar a mí! ¡Chiqui! ¡Oh! ¡Me lo comí con patatitas fritas! ¡Ahí arriba tenéis regalitos, eh! ¡Regalitos guapos! ¡Ay, coño! ¡El espejo! ¡Se me había olvidado el espejo! ¡Hostia! ¿Qué es eso? ¡Esa es más nueva! ¡Esa es la MTG! ¡Esa es una SLR, eh! ¡Imposible! ¡No sé cómo se sube ahí ni siquiera! ¡Mua! ¡Mua! ¡Según destrozas el escenario! ¿Qué hace el espejo? ¡Te teletransporta al lado contrario de donde esté la mirilla! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡El lado contrario de donde esté la mirilla! ¡No! ¡Te trasporta a donde esté la mirilla! ¡Eso es! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Hostia! ¡Me estoy rayando! ¡La mirilla va al lado contrario donde vayas tú! ¡Hector! ¡Hombre! ¡Voy a por ti a muerte! ¡Cómo te conozco, cabrón! ¡Hombre! 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 ¡Savuen! ¡Fu�! ¡Hombre, pichu! ¡Madre mía! ¡Muere de pichu! ¡Hombre! 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 HEKTOR ¡No, todavía no! Sí ¡Hombre! ¡To followed! ¡Oh! ¡Hombre! 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 ¿Pero qué haces agafar? No sé, rey, yo no lo sé. Pero yo, como habrás visto, me he agachado y me he callado como una perra. Si. Tenías ahí la E. Te hubiese protegido de un disparo. Pero es que... Ya, pero le he dado y... Ya. Puto cargo. Bueno, alguien se queda sin subir, eh. ¡Ay, pero yo lo tenía! Y... Coño. WTF? ¿Qué? ¿Y qué hay que hacer? ¡Ay, no hemos cogido eso, Ángelo! ¡Ja, ja, ja! ¡Suéltame! ¿Qué pasa con esto? ¿Qué hago yo aquí? Pues... Tú bate en el suelo y deslízate. Así, así. ¡Ah! Ahí. ¡Ah! ¡Gracias, Ángelo! Pero no me va a servir de nada, vaya. ¿Y de qué sirve esto? Vamos a morir todos. Esquipea, esquipea el nivel. ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¿Esquipea el nivel? No, 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 no. Esquipea el nivel. Lo voy a reventar a dos. ¡Ah! 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 ¡Oh, chaval! ¡Joder, qué suerte! ¡Qué suertuflo! Yo creo que debería haber golpeado, eh. ¡Hola! Venga ya, Héctor. Vete a cierto sitio. Me ha matado el puto Ángelo mientras que miraba a Reglu. Pues como yo. Cuando yo miraba a Pichu. A Pichu. Has venido tú a darme. Ya, ya, ya. Está claro que... Es el karma. Sí, ya, ya. ¡Hostias! ¡Ohhh! Qué buena. Qué buena. ¡Tiraqueto! ¡No! ¡Nooo! ¡Oh! Me la ha quitado de las manos ¡No me atención! ¡No! ¡Adiós! ¡Oh! ¡No! ¡No, puto reclu, tío! Estoy pendiente de todo el mundo ¡Ah, muy bien! ¡Me sirve! Ah, vale, que ya he ganado todo Sí, sí, yo creo que ha ganado reclu ¡Angelo, Angelo! No, sí, Angelo, Angelo ¡Oh, Angelo lleva ocho! Sí, sí, sí ¡Angeleto! Me he por lo menos hecho alguna más No me he quedado ahí ¡Angelo, win! ¡Joder, ya te digo! Madre mía, chaval, la piedra está china, ¿eh? ¡Ya te digo! Madre mía, papás ¡Qué locura! ¡Qué locura, papás! Esa, que cada esta ganó toda ¡Pichu, cuando acabemos no pulses star! ¡Quito los mods! Pues yo quitaría o las pantallas o las armas, tío O sea, las armas, yo metería más pantallas Pero las armas las de siempre, tío Es que me daño infinito, tío Vale, he quitado el más gordo Hay que restar O sea, hay que reiniciar, perdón Ahora os invito Mira, que tenemos a dos sectores aquí Sí A falta de uno Como no me costaba encontrarme ¡Pichu, no! ¡Let's go! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Loro que llevas peluto! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me ha puesto suel, eh! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! ¡Oh! ¡Qué suerte! ¡Uy, me dio el mamonazo! ¡Ay! ¡Oh, mamá! ¡Que nos ven niños, Reku, mamá! ¡Ay, coñe, que estoy aquí! ¿Y pa' qué es esta llave? ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué mamón! ¡Tremendo tiraco! ¡No! ¡Guau, guau! ¡Adiós! ¡Tiraco de Puchiki, eh! Sí, sí. ¡Recarga, Puchiki, mátalo! ¡Recarga, recárgale! No han visto el arma, eh. ¡Recargale, Puchiki! Lo que no sé es dónde ha caído la escopeta azul. Eh, no lo sé. Se ha vuelto loca, yo creo, eh. ¿Se ha bugueado, tú crees? Yo creo que sí, a ver. Estoy atento, pero no la veo, ¿no? Yo, una de dos, está en el agua. No sé, la he visto yo por ahí. No sé, mírala, mírala. Mírala, ha vuelto a su sitio. ¡Ah, ha caído al aceite! ¡Ah! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Se vuelve loca, se vuelve loquísima, cuidado. Pero bueno, ¿quieres dejar de escaparte? Es que Angelo es escurridizo, eh. Es escurridizo, es escurridizo el tío, eh. Ah, es que es Angelo. ¡Qué cobarde, Puchiki, es cobarde! Angelo, Angelo le queremos. Le queremos ver muerto, ¿no? No, que le ha faltado. No, ayer no le queremos. Pues si vosotros os mataba tal cual. Vaya por Dios. Castigado. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Guacho! ¡Guacho, cagón! Coger esa escopeta con la cinta adhesiva, coger dos escopetas, tiene que ser la hostia, eh. Uy, ¿hay cinta adhesiva? Aquí no, pero en otros niveles, digo. Sería mucha casualidad que la hubiera. Es una locura, eh. Ya ves. A ver, 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 a ver. Me parece un tratao de paz. ¡Eh! ¡Eh! Me han quitado hasta el casco. El tratao va a bradadero. ¡Ah, joder, muerde! ¡Ya va! ¡Ay, se han tratao, he olvidado por el marmero! ¡Vamos! ¡Vaya, por Dios! ¡Vaya, por Dios! Me ha tenido que tirar una red. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, qué ha pasado? ¿Por qué veo todo blanco? He lanzado no sé qué hostias que se han vuelto blancos a todos. ¿Dónde estoy? ¡Ah, que estoy! ¿Pero por qué me caigo? ¡Toma! ¿Qué? ¿Qué tenías algo? ¡No, cabrón! ¡Qué comía, Edi! ¡Qué mamón! ¡Toma! ¡Mamón, cabrón! ¡Está en fallo, eh! ¡Hostia! ¡Está enfadadísimo! ¡Cuidado! ¡Hombre! ¡Es que lleva su cara, eh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡Ángelo, le gana, ¿qué haces? ¡Me cago en tu... ¡Me cago en tu...! ¡Me cago en...! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bonito ese pelo! La verdad es que... ¡Me cago en...! ¡Te la has cambiado al final! ¡Vamos! ¡Mi cara! ¡Vengo miel! ¡Toma, perro! ¡No! ¡No! ¡Estor! ¿Dónde vas? ¡Aca, late! ¡Qué perro! Mientras que voy a por Ángelo, el reclu siempre aprovecha, eh. ¡Chicos, ayúdase me que hermanos los regalos! ¡La Navidad se está... ¡Ay, enfadadísimo! ¡Madre mía! ¡Y se me mata el recluyente! ¡Uy, el mapa de...! ¡El mapa de Mario! ¡El primer Mario! ¡Toma, Pichu, un regalito! ¡Nada! ¡No! ¡Qué Navidad, Pichu! ¡Bueno, pero yo es que soy generoso! ¡Imposible escapar de dos tíos en entre medias! ¡Oh, qué tiro, chaval! ¡Qué granada, chaval! ¡Qué pedazo de tiro, chaval! ¡Ya ves! ¡Si aparezco, yo solo soy feliz! ¡Ah, qué perro! ¡Se sabe cómo hacerlo, eh! ¡Buenísima, papasito! ¡Angelito! ¡No! ¡Pero qué necesidad! ¡Me voy a poner, me voy a poner, Red! ¡No me voy a poner! ¡Ey! ¡Quieto ahí, eh! ¡Andate, andate! ¡Ay, me rompa el arma! ¡No me rompa las pelotas! ¡Oh! ¡Qué cabrón! ¡Qué buena! ¡Qué buena, Ángelo! ¡Joder, el puto Ángelo, macho! ¡Ah, vale! ¿Eh? ¿Cómo? ¡Ah, vale! ¡Buah, no! ¡Por favor! ¡Estoy sufriendo! ¡Pero qué está pasando! ¡Es que Ángelo tiene un sombrero! ¡Ángelo tiene el sombrero de la muerte! ¡Ya, grito o algo! ¡Uy! ¡El sombrero de la muerte no entiendo de qué hace eso! ¡Tiene un sombrero que hace patinar a la gente! ¡Eso es! ¡Vení acá, Ángelo! ¡No es parto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡Yo me te lo voy a esquivar! ¡Nana, na, na! ¡Nana, na, na! ¡Es que eso es práctica! ¡Sí! ¡Es que Ángelo yo creo que sueña con Duquesne! ¡No puede ser! ¡Ya ves! ¡Duerme en Duquesne! ¡Sí! ¡No llegan hasta ahí, eh! ¡No llegan! ¡Ya ves! Esa arma que es infinita, ¿o qué? Pues no sé, pero tendrá un huevo de balas. ¡Adiós! ¡Madre mía, chaval! Es que sabe disparar en diagonal, igual que yo, vamos, en recto, ¿sabes? ¡Ah, quiero por... ¡Reclo, usá! ¡Ah, a tomar por culo, me he ido! ¡Me han matado! ¡Me están llamando, me cago a la leche! ¡Me he caído fuertemente! ¡Estoy grabando sin mi micro! ¡Pues muy bien! ¡Muy bien! ¡Estupendo! ¿Cómo que estás grabando sin tu micro? O sea, sin la voz puesta. ¡Ah! Que no se me estaba escuchando, vaya. ¡Qué cojones! ¿Qué me estás haciendo? ¿Qué me estás haciendo? ¡No! ¡Se me ha desconfigurado el mando! ¡Se me ha desconfigurado el mando! ¡Madre mía! ¿Es de mando? A ver, espera. ¡Brutal! ¡Se me ha desconfigurado! ¡El mando! ¡No, no, no, no! ¡Hostia! ¡Mía, Pichu! ¡Lamentable! ¡Hostia! ¡Un día que no nos estamos! ¡Ah, vale! Estoy con Angelo. ¡Perfecto! ¡Ni me llego a ver! O sea, es que no me llego ni a ver. ¡A muerte, sí! ¡Hombre! ¡Bolísima! 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 Vale, o sea, que yo siempre salgo con Angelo. ¡Mírame cojas así, eh! ¡Sí, claro! ¡Sí, claro! ¡Venga ya, hombre! ¡No, no, no! ¡No empieces con eso! ¿Cómo te vas, eh? ¿Cómo te vas ahora? ¡Qué blablabla! ¡Vale, no me voy a quedar ahí! ¡No me voy a quedar ahí! ¡Ganale! ¡Ganale! ¡Déjalo el picho, déjalo el picho, déjalo el picho! ¡Mégale en el culete, en el culete, en el culete! ¡Ándate! ¡Angelito! ¡Pero tú no estás, o sea, el mando está en otro mundo! ¡Adiós! ¡Cable! ¡Uy! ¡Mátame ya! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No he puntuado, eh! ¡No he puntuado, no! ¿En serio? ¡Ya es fatal! ¡Ni me veo! ¡No sé ni dónde coño estoy! ¡Vale, vale! ¡Ya me he visto! ¡Madre mía! ¡Ha venido Puchique a matarme puramente! ¡Oh! ¡Voy a configurar! ¡Voy a quitar el tablet que voy a ocupar otro! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, macho! ¡Dios! ¡Hala! ¡Ah, muy bien! ¡Estupendo, eh! ¡Gilipollas! ¡Madre mía! ¡Lamentable! ¡Esperen! ¡Me voy a ocupar otro tabletado! ¡Oye, qué tal va el puzzle, ¿no? ¡El puzzle! ¡Ay, sigue! ¡Ah! ¡Ah! ¡El puzzle sigue, sigue intentando hacerlo! ¡De hecho, vamos a ser papás, antes que lo termine casi seguro! ¡Oh! ¡Menos mal! ¡Ya estaba bien! ¡Ojo, cuidado, eh! ¡Ojo, cuidado! ¡WTF! ¡No, no hagáis esas cosas con el cuerpo humano! ¡Ah! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Tengo todo el día para esperar! ¡No lo diferencio, la verdad! ¡No lo diferencio, la verdad! ¡Tengo como cojones! ¡Tengo todo el día para esperar! ¡Qué mamones! ¡Es que después, el otro se debe dejar quedar! ¡Tengo todo el día! ¡Puedo esperar todo el día! ¡Venga, métete! ¡No seas cagón! ¡Vamos! ¿Pero así vamos a perder a alguien algún día? ¿O no? Creo que aquí no pierde ni Dios Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que todos estamos vivos, ¿eh? No, yo no Yo desde luego no ¿Por qué? ¿Sabes que no? Porque me ha caído una piedra a la cabeza Nada más entrar ¡Adiós! ¡Hágalo, puchiqui! ¿Ves? Era yo la que estaba... Sí, 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 sí Vamos, que me habéis hecho entrar Me habéis hecho el tocomocho Es que lo he hecho aposta Ah, toma, por culo Me habéis hecho el tocomocho ¡Uy! ¡No! ¡No! Me cago en la... Me cago en... Me cago en... Ya ves ¡Uy! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¿Dónde estoy? Muerto Te has caído, pero vamos Hasta el infinito y más allá Vale, vale Se lo preguntaba ¡Corre, revive! ¡Revive, perra! ¡Revive! Sí, sí Sí, sí ¡Recludo ferrenes! ¿Por qué va? ¡Nunca! ¡Oh! Me ha asomado ahí a muerte Madre, ¿qué es eso? Ah, tiró una flecha y ya está Ya no tienes balas, puchiqui ¡Ah! Sí, que lo recarga Vale, 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 vale No sabía eso Vale, a veces me lo mato Voy a por Angelo Voy súper lenta No, espérate, no Sí Porque Pitu me fuñiga, entonces No Ha venido a por mí, Pitu Adiós No, es que quería irme por el otro lado Déjame irme Ya, ya, ya Sí, sí, sí Yo también quería irme ¡Hostia! Pega disparos diferentes, ¿no? Sí Yo creo que sí ¿Y eso qué? ¡Ya! ¡Hala, hala! ¡Hala! ¡Joder! ¿En serio? Se le va a la olla, eh Mira ¿Pero con eso matas o no? No lo sé Entiendo que sí Ya no Entiendo que sí Ya desde luego no Voy a concentrarme ya, eh ¡No! ¡La Biblia! ¡La Biblia! ¡No! ¡No! Venga, vamos a darle puntos a Recu Venga, sí, dame unos poquitos ¿De dónde estoy yo? ¡Oh! 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 ¡Le hemos dado cuantos puntos! ¿Qué? ¿Y si yo hago así? Buena pregunta No sé lo que pasará ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Joder! ¡Chapa! ¡Sí! ¡Al final ni uno! ¡Qué coño! ¡A ver! ¡Oh! ¡Joder! ¡Este ha parado! ¡No! ¡Me ha hecho de escudo, Pichu! ¡Casi mato! ¡Casi mato! ¡Oh! ¡Me ha matado Puchu! ¡Oh! ¡Me mató a Angelo! ¡Detrás triste! ¿Qué venís? ¿Los dos a por mí o qué? ¡Oh! ¡Angelo venía a por mí! ¡Pero muy motivadísimo! ¡Motivadísimo! ¡Hala! ¡Oigan! Una pregunta ¡Pan-Pan-Pan-Pan-Pan-Pan-Pan-Pan-Pan-Pan-Pan-Pan-Pan-Pan-Pan! ¡Muun, muun, 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 muun! ¡ції alguien ponga南! ¡Claro que sí, Pichu! ¡Cuelyn! ¡Nos dos, me ayudarán! ¿Quién da por su cuenta y en todo reentra conmigo en el otro? Ah, bueno, es que es un secreto. ¿Pero cómo no se ha muerto con eso? Bueno. Me está llamando mi señora. Pero de lisa te pucho. ¿Qué te ha pasado? Hostia. Estaba esperando a que Héctor recargase. Sí, sí, sí. Ya me lo cuenta. Árbitro, árbitro, árbitro. Pero Héctor, por una pregunta. ¿Por qué siempre le doy a qué? Perdón, Pichu. Que no le das al skip. Pues la verdad es que no te sabría responder a eso. ¿Eh? Pero le he cogido yo primero. Te perdono, te perdono, Pichu. No te vuelvo a perdonar, pero escucha, en la vida. ¿Por qué te has ido solo? ¿Por qué? ¿Por qué me estás disparando como una loca? ¡Ah, mira! ¿Cómo? ¿Cómo he pasado de un lado a otro? ¡Ya muere! ¡Muere! ¡Ay, mi arma! Así que no te vuelvo a perdonar ya. ¡Vamos! ¡No! ¡Pare, que pica ajozo, chaval! ¿Sabes lo que dicen, no? Te iba a decir, el que ajos pica, ajos come. El que ajos pica, se los come. Lo hace todo. Y me he comido todo. El que ajos pica, ajos come. Está clarísimo. ¡No! Mamón. Yo cuando pico ajos es para comérmelos. ¡Ay, mi madre! La toma por culo. ¿Alguien quiere un arma nuclear? ¿Dónde está? ¿Sí? ¡Ah! ¡Sí! ¡Ya la quería! Todos. La hemos enganchado. Vale, mira. ¡Buah! ¿Y habéis conseguido un AK? Que estáis comprado, ¿no? Todos tienen AK. ¡Ay! ¡Que me quemo! ¡Oh! ¡El mar! ¡Oh! Pues yo me meto por aquí. El niño diagonal, eh. Sí, sí. Pero... No me sale, eh. No me sale. ¿Puedes subir por el agua, no? Sí, por el agua. Pero con lo del arma no me sale nunca. ¡Angelito! ¡Date quietecito! Que no me ahogo. ¡Ah! Ya le tengo que echar un versus a Angelito. Sí. Versus uno. Ah, vale. No te apagó a hogar. Creo que no. ¡Oh, Dios mío! Me quedo sin balas, tío. ¡Coño! ¡Ven aquí, ven! ¡Tiqui, tiqui, tiqui, tiqui! ¡Ah, tiqui, tiqui, tiqui! ¡Andate, andate! ¡Hola! ¡Ay! ¡Hala! ¡Hostias! ¡Buenas, Angelo! ¡Qué feo! ¿Qué te has hecho? ¡Yo esperar a comer la bomba! ¡Tenía hambre! ¡No te he dicho, hombre! ¡Oh, Dios mío! ¡Pero, Angelo! ¡¿Por qué la tienes contra mí?! ¡Oh, Dios mío! ¡No me ha matado yo! ¡Oh, Dios mío! ¡Viva! ¡Qué hostia terrible! ¿Qué te pasa Lau? Se te está viendo la cámara Lau Vale, vale ¡Adiós! ¡Oh! Vale, eso ha sido el karma ¡Hola! ¡Holi! Mira, te saluda Lau por aquí Hay QRs ahí WTF ¿Qué pasa si lo escaneamos? Pues no lo sé Mañana Este mapa te da un código QR De un skin gratis ¡Oh! ¡Adiós! No he visto la mierda esa Estamos concentradísimos, eh A ver, no me voy ¡Hala! Y otro por la espalda ¡Oh! No sé lo que he hecho Voy a tener que ir a por Angel, eh Me está inflando las pelotas Siempre, eh, a ver si es que te avisamos Y no haces caso ¡Adiós! Ya no vayas, que ya he ido yo Ven aquí ¡Oh! ¿En el culoteno? ¡Uy! ¡Puchiqui! ¿Qué? ¿Cuándo vuelves a los directos? Que... Hacemos promoción No me lo creo ¡Oh! ¡Mata! ¡No! ¡Coño! Me he esquivado dos tiros estando quieto Madre que me remilparió, chaval A ver Yo lo primero voy a ir a por Angelo Y luego ya veremos A ver, yo tengo miedo ¿Aquí dónde están? Vení, vení Vení, vení Eh, que yo no tengo armas Esperadme ¡Lo siento! ¡Ahí va! El karma Vamos a ver, chicos Es que si empezáis en una zona de armas ¿Cómo me he muerto? ¡Yo tengo chitalísimo! Adiós Yo tengo que ir a por Angelo primero Y luego ya por el resto Jajaja Porque Angelo siempre es el que me enfuñega por la espalda Es chipe ¡Oh, mamá! Y Héctor No me has respondido a la pregunta de por qué no chipeaba Es que no te escucho bien, Pichu ¡Olé! ¡Oh! Dame un segundito, Pichu ¡Olé! ¡Los caracoles! ¡Olé! ¡Olé! Mira Dale, das el skip Angelo, el skip ¿Al skip? ¿Pero dónde? En Duque En la tabla Cuando... Es que no sé en qué tabla te refieres ¡En esta! Después de...